Es peligroso, ¿eh? Es peligroso. Los cocos están pelados con esta capa esta. ¿No? ¿De dónde se dice? El cocos está ahí. No, 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 no. ¿Qué makas? ¿Qué? Seguimos. Seguimos. ¿Se acuerdan? ¿Tienes puenas? Sí, es bueno. ¿No? ¿Encarte? Aquí. ¿La agua? El agua es bueno. Ya, voy a probar otra vez, no sé si es bueno.